¡Suscríbete al canal! Para un sillón, este es el tema del día en TVP Noticias. Las PASO del domingo pasado definieron tres fuertes candidatos a presidente de la Argentina. Uno de ellos se va a sentar en el sillón de Rivadavia, luego de lo que decida el pueblo, el próximo 22 de octubre. Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa estuvieron ayer en un programa político y hoy te mostramos sus declaraciones más fuertes. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una vez más, aquí en TVP Noticias. Edición central, este jueves 17 de agosto, día del paso a la inmortalidad del, justamente del... El padre de la patria, exactamente, el padre de la patria. Mucho acto el día de hoy en muchos lugares, en todas las instituciones educativas, por supuesto que estuvieron los actos por esta conmemoración. Los granaderos. Bueno, y este tema tan importante que marcabas como tema del día, Caro, sigue las repercusiones después de las PASO. El día de ayer, perdón, el día de ayer y de hoy hubieron repercusiones por parte de los propios candidatos, ¿no? Que, como mostramos en imágenes, estuvieron dialogando en un programa político a nivel nacional y vamos a estar repasando eso porque es el tema de la semana, va a ser el tema de acá a dos meses cuando llegue octubre. Y aquí, en Tierra del Fuego, tenemos otro acontecimiento muy importante porque ya la gente de a poquito se va acercando, pese al frío, a la plaza de Almirante Brown, en la Torre de Agua, porque se viene la rampa simbólica del Gran Premio de la Hermanada. Oficialmente se ponen en marcha los motores. Mañana, clasificatorio. ¿Dónde? Todavía no lo sabemos. Todavía resta saber. Todavía resta saber. En estas horas se va a terminar de decidir para que los pilotos se vayan a dormir sabiendo... Y mucho tiene que ver el clima, ¿no? Sí, señor. De las últimas horas que es bastante inestable. Tiene lluvia, agua, nieve. Hoy llegaba data del lado del sector chileno, mucha nieve, mucha nieve del sector chileno, así que atentos a aquellos pilotos al clima. Se esperan lluvias, en teoría, para este fin de semana también veremos en esta carrera tan cambiante en cuanto a lo climatológico. Pero bueno, esto y muchas cosas más tenemos el día de hoy, jueves, cargadísimo de información. Por eso ya mismo los invito a compartir nuestros principales títulos. Y hoy hablamos nuevamente de Uber, de taxis y también de remises. Sigue la polémica por la llegada de Uber a Tierra del Fuego. Hoy los remiseros se reunieron con los concejales para conocer cuál es el avance del estudio de mercado del servicio que está realizando la Universidad Tecnológica Nacional. Y plantearon que se haga lo mismo con Uber. Lo que decíamos, se larga el gran premio de la hermandad. La rampa simbólica llegó el día. Hoy oficialmente pone primera LGPH 2023. Los más de 140 autos van a estar en la rampa simbólica en minutos, no más caro. Y nosotros obviamente estamos ahí en vivo. Comienza una de las carreras más difíciles del mundo. Y la vas a poder vivir por la TV Pública Foguina. Y seguimos hablando de la economía después de las elecciones porque todo aumenta. Siguen los aumentos y no paran. La remarcación de productos está a la orden del día a pesar del acuerdo de precios que lanzó el gobierno nacional. Y a eso se suma el faltante de productos a raíz de la especulación monetaria. Hoy vamos a conocer la realidad de una ferretería de la ciudad de Río Grande. Bien, y comenzamos con la información, Caro, porque tenemos que hablar de esto que mencionábamos el día de hoy. El paso a la inmortalidad del general José de San Martín con muchísimos actos a nivel educativo. En muchas de las instituciones, no sé si en todas, ya, Caro, básicamente tuvieron su acto por este 17 de agosto. Pero quien también lo hizo fue el gobierno de la provincia. En este caso, en la Casa del Deporte, en la Margen Sur, este gimnasio recientemente inaugurado. Y que contó con la presencia estelar del Regimiento Granaderos de Buenos Aires. Es un honor de haber estado aquí en Río Grande. La gente nos recibe de la mejor manera. Y como bien remarcábamos que estamos por un nuevo 173 aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín. Y bueno, por supuesto, por nosotros es un orgullo venir acá y compartir con toda la gente hermosa de Río Grande. Para conocer un poquito qué es lo que hace ahora el cuerpo de Granaderos. Digamos, ¿cuáles son las funciones, atribuciones de este cuerpo en este momento, en la actualidad? Bueno, perfecto. El Regimiento de Granaderos a Caballos de San Martín cumple con la función e importante misión de ser escolta presencial de la República Argentina. Es decir, nosotros siempre nos trasladamos donde el señor presidente se destaque, ya sea en Casa de Gobierno o en su quinta presencial de Olivo, que es donde vive. Y también se le recuerda seguridad a su familia. Y bueno, un momento donde también se recuerda mucho la historia y los comienzos, los inicios de este gran regimiento. Exactamente. Bueno, ya remonta a aquel 12 de marzo de 1816, donde vemos un general San Martín, por supuesto, ya ha venido como teniente coronel de España. Y por supuesto que tiene una trayectoria en su famosa Ruta Laureles, teniendo su primer bautismo el 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo. Luego sabemos que luego de cuatro años más tardes, en 1817, tiene su famoso cruce por la Corrilla de los Andes, que no estamos muy lejos de aquí, de hecho. Que para nosotros vivirlo de tan cerca es algo muy inmenso para nosotros. Bueno, seguramente también para ustedes es una gran emoción poder conmemorar estas fechas tan importantes en toda la Argentina y en este caso, digamos, Tierra del Fuego, que a ustedes particularmente los recibe por primera vez. Sí, por supuesto. Como bien remarcábamos, ¿no?, entre la cámara, que me sorprende mucho cómo una provincia, es decir, que más al sur que esta provincia, ¿no?, y tan, tan lejos de estar de Buenos Aires, por ahí de estar en el contacto cercano a un granadero, o estar muy lejos de la Catedral Metropolitana, donde descansa nuestro granadero, cómo la provincia lo vive, cómo viven esta, bueno, por supuesto que es la ciudad de la Vigilia Malvinense, y cómo se vive un 17 de agosto acá es algo muy importante para nosotros. Se le infla el pecho orgullo a un granadero. Es muy lindo como ya vemos que desde muy chicos se nutren con la historia, vemos como ya desde muy chicos se les interesa saber quién es el general San Martín. Hay que siempre pensar, y como bien remarcábamos con mis compañeros, que esos son el futuro del país. Nuestra función como soldados, que somos del ejército argentino, es dejar que la llama de la patria nunca se apague, ¿cierto?, y verlos a ellos cómo se nutren con esas cosas es muy lindo. Y por qué no también a la gente grande, gente que comparte momentos sanmartinianos, transmitir ese valor sanmartiniano, ¿no? Si bien remarcábamos que nuestra misión era la escuelta presencial, pero digamos que una segunda misión es esta, la de transmitir el valor sanmartiniano y difundir un poco de color y amor de lo que nos dio San Martín, ¿no?, y sus principios. Bien, granaderos que además estuvieron recorriendo las escuelas de la provincia, así que una linda oportunidad también para conocerlos. Nosotros cambiamos de tema, tenemos que hablar del comedor Las Familias de la ciudad de Río Grande, está ubicado en la margen sur. Asiste a 37 familias de la ciudad y el crecimiento, la demanda, por supuesto, crece lamentablemente, teniendo en cuenta la crisis económica que estamos atravesando. Nosotros fuimos a conocerlos, a charlar con ellos sobre lo cotidiano, sobre su trabajo de todos los días, pero también sobre el trabajo que están realizando por el Día del Niño. Tenemos la ayuda de municipio y gobierno, que nos ayudan con un porcentaje de la cantidad que nosotros tenemos de gente. ¿Cuántas familias son asistidas por este comedor? Mira, son asistidas 37 familias, a las cuales es variado, por ahí vienen 25, por ahí vienen 30, es variado, pero sí se asiste a bastantes familias. Bueno, claramente una situación cada vez más apremiante para muchas de las personas que, bueno, que justamente concurren a este lugar. Sí, sí, hoy día nos estamos acordando que sí, o sea, salen dos y entran tres, salen tres y entran siete, y es bastante, bastante. Hoy día hicimos, estábamos viendo las planillas y sí ha aumentado bastante la gente. Para estos próximos días ustedes están organizando de manera solidaria un día de festejo para las infancias, y en este sentido, bueno, han solicitado la colaboración de la comunidad. Sí, nosotros estamos, bueno, solicitando la colaboración de todos, de juguetes, juguetes usados en buen estado, y bueno, también en caramelos, todo lo que sea, alfajores, vamos a hacer una merienda con eso también, que también solicitamos ayuda, viste, porque nos ayuden con cualquier cosita, galletita, factura, no digo cantidad, pero sí cualquier cosa, cualquier cantidad nos viene bien. ¿Se espera que se acerquen muchos chicos a festejar su día? Sí, porque es abierto al público, o sea, no es solamente para los chicos del comedor, siempre se ha hecho abierto al público para que vayan con las familias, es familiar, así que van toda la familia, y bueno, están invitados igual. Nosotros hasta el 25 vamos a estar recibiendo donaciones, pueden ir a acercarse a Sabor Campestres, que nos está ayudando, siempre ellos nos han colaborado, Los Onitas, de la fábrica Los Onitas, y bueno, esto, y acá en el comedor que estamos nosotros. ¿Podemos recordar la dirección de este lugar? Sí, Sheldon 634, y bueno, mi teléfono es 2964-66-59-68. El sábado 26 van a hacer esta gran celebración, esta gran fiesta, ¿dónde va a ser y en qué hora? Bueno, va a ser en el Buscemi, y va a ser de 14 a 17 horas, así que están todos invitados, y bueno, los esperamos allá. Bien, Caro, te invito a que te abrigues porque tenemos que salir de acá, tenemos que irnos hasta la Plaza Almirante Brown para dialogar con nuestros compañeros de trabajo, con Gustavo Giglioni y Manuel Areñú, que están allí en la rampa simbólica, ya están instalados para hacer toda la cobertura y la transmisión posterior que tendremos sobre este comienzo, este puntapié del Gran Premio de Hermandad. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a TVP Noticias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Cova? Buenas noches para Caro y para toda la audiencia. Acá estamos instalados en la calle La Cerre, frente a la Plaza Almirante Brown, entre el Consejo Deliberante y la Torre de Agua, para que se den una idea. Ya hay mucho movimiento de autos acá en el sector, pero no estoy solo, estoy acompañado por Manu Areñú. ¿Cómo estás, Manu? Buenas noches, Flaco, y buenas noches a toda la teleaudiencia que están prendidos en las instancias ya finales de lo que es esta edición número 48 del Gran Premio de la Hermandad. Se siente una leve llovizna, pero no es impedimento, ¿no? Para que las familias vengan a acercarse acá a disfrutar ya de los autos que están posicionados a lo largo de las intersecciones acá en la Cerre, y va a ser todo un espectáculo. Sí, como dice Manu, ya está todo preparado, toda la manzana está rodeada de autos de carrera, recordamos que a las 8 se tenían que presentar todos acá en el lugar. Sí, tenemos que decirlo, ¿no? Una llovizna persistente que tenemos en nuestra ciudad. Algo raro, hoy a la tarde estuvo nevando, hasta el sector de La Arcillosa, por lo que nos dijeron algunos pilotos, está todo blanco, ha nevado mucho en el cordón baquedano, pero no nos vamos a adelantar, vamos a hablar lo que puede llegar a suceder mañana, porque claro, Mónica Cobian, presidenta del Automóvil Club Río Grande, nos había dicho que en caso de mucha lluvia, no se va a hacer el clasificatorio en el autódromo en el día de mañana, se puede llegar a hacer el Mariabeti. Pero claro, es información oficial que vamos a tener que esperar que nos dé la presidenta del Automóvil Club, que seguramente lo estarán evaluando junto con el resto de los integrantes, ¿no? Quienes están a cargo, comisario deportivo, adjunto y autoridades de la prueba. Bien, Flaco, lo mencionábamos, no está Lleve Llovizna, estamos todos en la expectativa de cuándo van a dar el lugar del clasificatorio. Y ahora yo te pregunto, porque para vos, para Manu, la Llovizna, bueno, el tema del laburo, el público presente, vos que ya seguramente has saludado a varios pilotos y demás, ¿qué se dice? Porque para nosotros es una leve Llovizna, para ellos puede ser un indicativo lo que va a ser el fin de semana. Con los datos de hoy que se manejaban sobre la nieve por el sector chileno y demás, hay muchos que ya están empezando a ver con un poco más de cariño a los tres juegos de cubierta, los clavos, los tacos. Yo creo que la mayoría de los pilotos ya tienen los tres juegos de cubierta. Liza, taco y clavo para enfrentar cualquier situación. Veremos, hasta ahora esto no perjudicaría, estaríamos hablando de liza o taco, más taco que liza, pero claro, lo que pasa es que si el resto del camino llega a tener hielo y nieve, ya estamos hablando de taco y clavo. Pero bueno, están preparados. Y respecto al clasificatorio, sea en el autódromo o sea en María Betty es para todos igual. Lo que sí se estaba hablando, la posibilidad de que larguen a clasificar primero los autos de la categoría mayor. ¿Para qué? Para que ellos agarren un piso bueno y puedan hacer más diferencias sobre el resto de los autos. Pero todo esto hay que esperar la información oficial del Automobile Club Río Grande, que posiblemente en un rato largue algún anexo al reglamento particular de la prueba, informando alguna modificación. Perfecto, Flaco. Entonces está todo dispuesto, todos los pilotos a partir de las 8 de la noche tenían que estar allí como tiempo límite. Contra la gente que no sabe, ¿qué pasa si un auto no se presenta a esta rampa? Bueno, algún auto va a tener alguna autorización, porque sabemos que hay dos autos que rompieron el motor, que los están reparando. Hay un auto que tenía problemas con la suspensión, que también está reparando, y se va a acoplar mañana a clasificar. Y después había dos autos de Ushuaia que no habían podido salir, que estaban intentando salir a la ruta, que obviamente tienen la autorización para asfaltar a esta rampa. El resto todos tienen que estar, ¿por qué? Porque se había dado a conocer de que iban a ser penalizados los que no estaban presentes en la rampa. Perfecto, Flaco. Bueno, nosotros dejamos ahí un ratito que se sigan acomodando, que sigan viendo cómo llega la gente. Y en un ratito más, no más, volvemos con ustedes, así charlamos un poco sobre esta rampa simbólica que en un ratito no más se viene y que va a ser transmisión nuestra, obviamente. Esto sigue avanzando, seguramente en un ratito van a empezar a pasar los autos de seguridad y después los autos de carrera. Así que si te parece, en un ratito volvemos a salir y les comentamos un poco más, porque se está notando que está llegando cada vez más gente. Dale, Flaco, en un ratito volvemos. Ojo que los pisan, córranse de ahí. Ahí estaban los chicos, los van a pisar. Está el auto atrás. Sí, estaban en pleno... Estaban ahí atrás molestando. En plena rampa. Bueno, gran laburo los chicos allá. Muchísima gente que se está acercando. Es el momento de despedirlos. Exactamente, yo tengo recuerdos de la hermandad con la rampa simbólica en la Plaza Uniente Brown y es muchísima, muchísima la gente que se queda. Del primer al último auto, ¿eh? No es que se van antes o ven a su piloto. Muchos van del principio al final porque también es un momento de hermandad, por así decirlo. Lo podemos ver en las imágenes que veíamos cuando los chicos están hablando, ¿no? Pilotos hablando entre ellos, contándose. Hablando, no te digo estrategias de carrera, pero sobre el piso, qué encontraron. La posibilidad de ver todos los autos, además. La gran pregunta que se hacen muchos es agarrar al piloto chileno y decirle, che, ¿cómo está el camino de ese lado? Claro. Es la gran pregunta que hacen todos. Así que es un gran momento, un lindo momento, ¿eh? De Gran Prima de la Armandad, esta rampa simbólica. Y un ratito nomás volveremos a estar en contacto con Manu y con el flaco. Exactamente, vamos a volver a ese lugar. Ahora vamos a hacer la primera pausa aquí en TVP Noticias. Ya venimos. Bien, y vamos a meternos en lo que es el tema del día, las elecciones PASO, lo que han dejado las elecciones del domingo pasado en Tierra del Fuego. Tres candidatos muy marcados en esta elección. Hablábamos de una elección de tres tercios. Javier Milei con alrededor del 30%, seguido por Patricia Ulrich y Sergio Massa. Los tres grandes candidatos a la presidencia en las elecciones, por supuesto, en las generales de octubre. Anoche los tres candidatos, Esteban, estuvieron presentes en el programa TN, en el programa Dos Voces del canal TN, y dieron grandes definiciones. Primero, ¿no? La posibilidad de TN de tener a los tres candidatos y a pocos días de las elecciones es realmente muy importante para ellos. Pero además las definiciones que han dejado Massa, que por un lado, rechaza la posibilidad de renunciar antes del mes de octubre. Dijo que va a seguir siendo el ministro de Economía. Hablaron también de los planes económicos y, por supuesto, el contrapunto con Milei todo el tiempo en lo que tiene que ver con sus declaraciones polémicas, ¿no? Por ejemplo, el CONICET. Exactamente. Habló el CONICET, lo comparó con la NASA, Javier Milei, dio un par de números. Cada cual fiel a su estilo, ¿no? Massa queriendo poner paños fríos. Patricia Bullrich también buscando su manera de llegarle a la audiencia, mientras que Javier Milei ha pegado todavía al discurso con un poquito más de difusividad, ¿no? A la hora de hablar. Los tres siguen en su modus operandi, por así decirlo, de cómo se venía manejando previo a las elecciones PASO 20-23. Y como decías vos, Caro, ¿no? Qué importante que este canal pudo tener a los tres el mismo día planteando sus distintas posturas sobre lo que fueron las PASO y los pasos a seguir de acá a octubre y qué pasa si ganan en octubre. Bueno, nosotros hicimos un compilado para ver lo más importante, lo más destacado que dejaba cada candidato. Yo creo que la gente va a elegir quién cree que es el liderazgo que puede sacar al país de esta crisis que cada día se profundiza más. ¿Y qué opina de él como candidato? Me parece que es la expresión de 7 millones de argentinos que de alguna manera las dos coaliciones mayoritarias lo que nos dijeron es que estaban enojados. No hay ninguna forma de acuerdo, digamos, o sea, digamos, juntos por el cambio. Nosotros estamos preparados para ir y hacerle el takeover a Kichilof en la provincia. Nosotros estamos para ganarle la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que el tamaño violeta del mapa argentino aumente, en especial en la provincia de Buenos Aires. Están con que si en la tormenta conviene quedarse en el ministerio mientras uno es candidato, yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. ¿Tendría que renunciar más ahí para dedicarse a la campaña? Yo creo que hasta eso podría ser muchísimo peor todavía, porque eso le haría que la coalición de gobierno esté más débil políticamente y por lo tanto sea menos sostenible. La verdad es que estamos camino a la peor crisis de la historia. Pero lo que la Argentina necesita no es un economista. Lo que la Argentina necesita es un líder que banque a un economista que haga las cosas que hay que hacer. Y me parece importante remarcarlo. Es lo que dice Bullrich que va a ser el 10 de diciembre cuando dice que va a levantar el CEPO. Es una devaluación del 100%. Digo para que se entienda y ya cada uno de los que nos está viendo en su casa entienda cuál es el impacto en la economía. Digamos, ¿yo estoy emitiendo pesos en el Banco Central? No. ¿Yo soy el culpable de la sequía? No. ¿Yo soy el culpable de lo que pasa en el mundo? ¿Yo soy el culpable del déficit fiscal? ¿Yo tengo culpas por el CEPO? Ninguna de esas cosas, digamos, tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, digo, esto es un problema del gobierno que hace mal las cosas. Lo que Milley dijo es que si él es presidente va a haber un plan Bónex, ¿no? Cuando describe cómo trata los pasivos del Banco Central, cómo trata la élite, lo que está diciendo es voy a manotear el dinero de los ahorristas. ¿Va a anular el CONICEF? No, nosotros creemos que la ciencia es fundamental. Por supuesto que queremos una ciencia cada vez más aplicada a tener patentes, a tener creación, creatividad, pero que sea más dinámico, un organismo más flexible, que se ponga objetivos claros de cuántas patentes va a tener. El CONICEF hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICEF no produce en línea con lo que produce la NASA. ¿Y la de empresas que retrotrarían precios? Ya hay empresas... No quiero hacer nombres, pero hay una muy conocida... Voy a hacer nombres. Danone largó una lista el lunes y mañana va a alargar otra. Perdón, ¿eh? Y además me escribió el responsable de Danone y me dijo yo voy a hacer el esfuerzo, voy a acompañar, me viene bien el acuerdo, pero controlen también a los supermercados y a los distribuidores. La diferencia entre un genio y un loco, ¿sabe cuál es? El éxito. El 22 de octubre hablamos, si estoy loco o soy un genio. Bien, las declaraciones, ¿no? Anoche algunas polémicas, por supuesto, siempre Milley con sus declaraciones dando la nota. Nosotros, por supuesto, queríamos compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con estas declaraciones, pero lo real, lo concreto, es la situación económica, ¿no? Desde el lunes se ha devaluado el peso en la Argentina. Lo decía Massa, el FMI pidió devaluar el 60%, finalmente se devaluó el 20%, pero ha impactado de todos modos en la economía, por supuesto, argentina, con una escalada de precios que se siente y que ha llevado al gobierno justamente también a renovar el programa Precios Justos por tres meses más, con un 5% de incremento mensual. Nosotros dialogamos en este sentido con el secretario de Comercio de nuestra provincia, Aníbal Chaparro. El cuenta detalles del trabajo que se va a llevar adelante en cuanto al control, para que se cumplan, por supuesto, estos acuerdos de precios, pero también dice algo importante que tiene que ver con la remarcación y los precios que actualmente muchas empresas no están publicando en sus góndolas y que tiene que ver con que la gente denuncie esta situación porque no puede ocurrir. Hemos realizado actividades también pensando en la posibilidad de algún desabastecimiento, algún tipo de especulación. Tengo para decir que hemos visto algunos quiebres de stock que nos hemos comunicado previo a la hora de las actas con los gerentes de los supermercados y no hay ningún tipo de problema de abastecimiento respecto de los productos. Sí hay algunos quiebres en algunos horarios respecto de stock de mercaderías donde, con alguna lógica, seguramente todos, si tenemos alguna posibilidad de comprar algo de mercadería, lo hacemos para tratar de, digamos, de prever posibles aumentos. Que además también está en proceso de negociación por el Gobierno Nacional el programa Precios Justos con una nueva unidad, digamos, de gestión que es la unidad de acuerdos que incluye ahora a la AFIP y a la Secretaría de Política Económica del Gobierno Nacional, además de la Secretaría de Comercio, con posibilidad de obtener un alcance mayor respecto de los acuerdos de precios. La cuestión está en que, de acuerdo a los anuncios y a lo que se viene anunciando a nivel nacional, todavía el acuerdo no ha sido perfeccionado, esto tengo para decir, las medidas han sido anunciadas, implicarán hasta beneficios impositivos para algunos comercializadores, tanto sea productores de bienes o las cadenas de comercialización, en cuyo caso la obligación aparece como ser mayor. En el contexto general es de incertidumbre, porque muchos de los productos que se venden, que venden nuestros comerciantes, se producen fuera de nuestra provincia, en el continente, pero eso no es excusa para que no se exhiban precios. Así que aprovecho este espacio para recordar que se encuentra vigente y nosotros somos la autoridad de aplicación de esta norma, las leyes de lealtad comercial donde necesariamente tiene que exhibirse precios. Bien, importante ese dato que da a último momento de la nota a Chaparro y es que tiene que haber precios en góndola, en cualquier rubro. No pueden faltar los precios y en caso de que falte, el consumidor tiene derecho a denunciar. Exactamente, Caro. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora en la voz de alguien que vive de su negocio, estamos hablando de una ferretería, la ciudad de Río Grande, donde nos acercamos para hablar con su dueño para que nos cuente cómo van paliando esta situación con la alza de precios, con los proveedores no atendiendo teléfono a veces, hasta que pasan dos, tres días. ¿Cómo se trabaja en base a eso? Porque él lo menciona en una parte, él no puede cerrar y especular por tres, cuatro días a ver qué precio pongo, sino que tiene que seguir trabajando, abrir día a día su local. Nos acercamos hasta la ferretería Esteves, quien nos cuenta cómo palean esta situación. Ha impactado muchísimo acá en el negocio y creo que en todos los negocios chicos, ¿no es cierto? Porque realmente al ser chicos, nosotros no tenemos por ahí una estructura como para decir, para poder estoquearnos y darnos el lujo de decir, bueno, si cierro dos o tres días y veo qué pasa. Yo necesito seguir vendiendo y ver qué va a pasar más adelante, pero realmente a nosotros, a los comercios chicos, principalmente son los más damnificados, como quien dice, ¿no? Porque nos cuesta mucho después del día de mañana para reponer. Si hoy vendemos un artículo y o salimos hechos o salimos perdiendo. Los proveedores recién en el día de ayer empezaron a largar listas con precios nuevos, pero no estaban entregando mercadería. No hay presupuesto, no había precio de absolutamente nada. Así que estamos a la espera, recién se está queriendo acomodar. En el día de ayer largaron listas nuevas como para ir viendo y todo en dólares. ¿Y cuánto es el porcentaje de aumento, más o menos, que en general se ha reflejado en estos nuevos listados? Y han empezado, hay proveedores con 20%, 23% y hasta un 25% hay proveedores que han implementado en las nuevas listas. Pero yo creo que se tendrían que sentar todas las partes y ver de qué manera se puede solucionar. porque la verdad que esto no tiene, para mí no tiene un buen fin. Pero bueno, yo creo que los partidos políticos más allá del color deberían sentarse y ver qué clase de solución o la mejor solución que le pueden llegar a dar a esto. Porque esto no va a buen puerto de la manera que estamos viviendo en este momento. Bien, importante el mensaje final de Gustavo, este ferretero de la ciudad de Río Grande y hay que decir que el caso de Gustavo es tan solo un ejemplo, ¿no? Claro, son muchos los rubros que sufren el mismo problema. Y lo que dice él, afecta sobre todo a los pequeños comercios y que se viene con aumentos en este rubro de por lo menos entre el 20% y el 25% en este caso. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa en esta edición central de TVP Noticias, pero al regreso volvemos a tomar contacto con el móvil en la Plaza Almirante Brown, con lo que es la rampa simbólica del Gran Premio de la Hermandad 20-23. Así que no se muevan de allí, que ya volvemos. Tercer bloque de TVP Noticias. Rápidamente nos metemos en el móvil de exteriores que está en la Plaza Almirante Brown. Flaco, estás con un entrevistado con un visitante en esta carrera, un hombre de Adelpha. Sí, exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Acá estamos. Estamos medio apuraditos porque ya quieren arrancar con la rampa, pero bueno, nosotros lo tenemos al presidente de Adelpha, a Iván Cárdenas. Iván, bienvenido a Río Grande, bienvenido a un nuevo Gran Premio. Hola, buenas noches a todos los evidentes. Sí, bueno, muy contentos, ¿cierto? Llegamos, antes alcanzamos a llegar ahí a las previas de los GPS. Así que, bueno, allá en la recta final, ¿cierto? Usted puede decir hoy con la larga simbólica, mañana clasificatorio, y se daría inicio a lo que es esta 48 edición. Muy contento con todas las dos comisiones que se trabajó fuertemente. Siempre van a haber errores, ¿cierto? Pero bueno, siempre se trata de hacer lo mejor posible. Bien, Iván, contanos, recién venís de Porvenir, ¿con qué pisos se encontraban en estas últimas horas? Sí, bueno, a la hora que salimos nosotros, la una y media, estaba nevando, pero pasamos por el cordón, está bastante bueno, y los chicos se dieron la vuelta por arriba, también, la parte chilena, ayer anduve recorriendo todo ese lado, y está buenísimo, buenísimo el camino. Bueno, tenemos una llovizna, poco, podríamos decir, ¿esto perjudica un poco lo que va a ser mañana el clasificatorio? Sí, bueno, hay que ver ese terreno en la mañana, yo lo desconozco de lo que va a ser el autógrafo, pero bueno, eso se va a ver mañana temprano, para ver cómo está el sistema. Bueno, no va a modificar mucho, porque tienen plan A y plan B, se soluciona rápidamente, depende de la cantidad de lluvia que caiga. Exactamente, vamos mañana temprano a ver, a recorrer lo que es el autógrafo, ahí está el plan B y C, así que no hay problema. Iván, gracias, y andá, porque te están llamando para ir bajando la bandera. Ya, listo, muchas gracias, nos vemos. Bien, lo teníamos a Iván Cárdenas, estamos ahí medio justito con el horario, porque ya quieren empezar a pasar los autos. Nosotros, si les parece, nos vamos a despedir, porque en un ratito, a las 21, arrancamos con la transmisión de ADN Extremo, pero bueno, esta salida era fundamental para el noticiero, para que escuchen también la palabra de Iván Cárdenas. Así es, Flaco, perfecto, buenísimo tener la palabra de un protagonista del sector chileno. Lo dejamos ustedes, así se ponen un poquito en el reparo por esta lluvia, y a las 21 horas vamos a estar prendidos con esta transmisión. Gracias, chicos, nos vemos. Nos vemos. Ahí estaban los chicos, Manu y Gustavo Giglioni. La lluvia. Con la lluvia, era una leve llovina cuando empezó y ya está siendo lluvia, por eso mismo seguramente la gente de Automobile Club y Adelpha quieren adelantar un poquito el comienzo, porque hay mucho público y la verdad que mojarse de tanto tiempo no está bueno. Nosotros, Caro, si te parece, nos quedamos en el segmento deportivo porque tenemos cosas para hablar el día de hoy. En primer término, hoy, 17 de agosto, paso a la inmortalidad del general José de San Martín, pero también hay otro hecho histórico para nosotros los futboleros y para los argentinos, que es el debut de Lionel Andrés Messi en la selección mayor. Hizo su debut un 17 de agosto, pero del año 2005, Lionel Messi, con una curiosidad, Caro, que seguramente la sabías o no, pero en este partido, así como lo ves, que ingresa reemplazando a Alessandro López, Messi llegó a jugar 45 segundos. ¿Por qué? Mirá, porque en esta jugada que lo agarran, tira un codazo y lo expulsa. 45 segundos duró Lionel Messi, su temperamento se hizo notar en este codazo ante el jugador húngaro y ¿sabe quién es uno de los primeros que sale en defensa del número 18 en este caso pidiendo que no lo expulsen más allá del capitán Juan Pablo Sorín? ¿Quién? Lionel Descaloni. Mirá. Quien era compañero de Messi durante este amistoso donde el técnico era José Néstor Pekerman, donde Messi ya había jugado con la Sub-20, ya había mostrado todo lo que valía en la Sub-20 y en su primera chance se va expulsado a los 45 segundos. Y Messi después confesó en una entrevista que luego de ese partido él pensó que no lo llamaban más. Y sí, no fue para nada un buen... Me rascaron a los 15, a los 45 segundos, yo no juego más a esto. El peor debut. El peor debut que podíamos generar. Hoy lleva 175 partidos con la selección argentina. Y tampoco es un jugador que se caracterice por las expulsiones. Para nada, yo creo que le jugó en contra ahí caro nerviosismo, mono, la presión también porque venía de romperla a todos los Sub-20, entonces decían, che, se espera mucho este pibe y de la calentura tiró el codazo justo le dio el arretro y se tuvo que ir por suerte y la historia terminó un final feliz hermoso porque jugó Mundial 2006, Mundial 2010, 2014, 2018, campeón del mundo en 2022, jugará 2026. Vamos a ver, pero es algo que queríamos recordar el día de hoy. Y otra cosa muy importante para los futboleros también caro que tiene que ver con el día de hoy es que hoy comienza la Copa de la Liga, el segundo torneo del año de manera, el torneo, perdón, doméstico que tenemos aquí en la Argentina con otro formato distinto al que ganó River Plate hace pocas semanas no más, esta Copa de la Liga que son dos zonas, que son 13 fechas y una fecha intersonal para jugar todos los clásicos. Una copa que empezó en la pandemia que se llamó la Copa Diego Armando Maradona que Boca Juniors la ganó dos veces, que Colón de Santa Fe la ganó una vez también y que arranca el día de hoy estaban jugando Estudiantes y Belgrano dándole el puntapié inicial. Lo importante de este torneo sale un campeón, cuatro clasificados a Copa Libertadores, seis clasificados a Copa Sudamericana y dos descensos. Así que es más que interesante esta copa que arranca el día de hoy que terminará a fines de noviembre ya sabiendo quiénes son los clasificados, quiénes son los que se van al descenso. Bueno, hay muchas cosas en disputa para esta Copa de la Liga 20-23. Veremos quiénes serán los finalistas, recordemos que después de la zona hay una instancia eliminatoria con partidos únicos donde el local es el equipo que mejor terminó en la tabla general. Es entretenido el formato, no es lo que estamos acostumbrados obviamente porque son dos zonas, no es todos contra todos como el que ganó River, pero es entretenido y aparte, claro, vuelve el fútbol el fin de semana para los argentinos. Muy esperado que estaban cansados ya de ver fútbol internacional, de ver, bueno, vuelve el fútbol doméstico a la Argentina con esta Copa de la Liga con un claro candidato para mí que es River Plate porque es un conjunto que no tiene otra competencia por delante más que esta Copa de la Liga que va fuera de la Copa Argentina, que va fuera de la Copa Libertadores y con el plantel extenso que le quedó porque se había armado para pelear en todos los frentes. Se pone el objetivo de los candidatos por el hecho del plantel que tiene y que solamente debe concentrarse en este campeonato. Exactamente. Claro, esto fue lo deportivo por hoy porque ya demasiado porque tenemos el Gran Pielo de la Randa todo el fin de semana así que esto es lo deportivo por hoy. Bien, vamos a hablar de otro tema, una capacitación que se realizó en la ciudad de Río Grande en la locación que tiene que ver con el IPRA que tiene que ver con educación sexual integral. Esta ley que se sancionó en la Argentina ya hace varios años y que por supuesto se defiende su aplicación. En este caso esta capacitación destinada al ámbito deportivo a profesores de educación física vamos a compartir lo que pasó en este encuentro. Nos encontramos en el salón de el IPRA en este momento en la ciudad de Río Grande desarrollando la jornada de ESI masculinidades diversidad en el deporte y la educación física. Esta jornada es una jornada que se ha desarrollado de modo provincial hemos hecho la primera ayer en el día de Ushuaia y mañana cerramos en la ciudad de Toruí. Siempre siempre es necesario poder ahondar en lo que es la ley de educación sexual integral. Nosotros estamos acompañando a Florencia con todo su equipo también con la Secretaría de Diversidad y Género que también nos acompañan para poder hacer esta formación desde la parte de ESI obviamente la diversidad de género las masculinidades son temas como vos decís que están en boga ahora y que tenemos que ir de a poco afianzando para poder hacer cumplir la ley que es el objetivo principal que tenemos desde el programa de provincia. Poder encontrar estos espacios que tenemos que agradecer también al gobierno de la provincia que nos pueda brindar estos espacios así haga la articulación con todas las subsecretarías como para poder llevar adelante esta formación que son importantes para todos para poder en nuestro futuro llevar a la ejecución de la ley como corresponde. ¿Cómo llega este trabajo a las aulas? Y ese es un trabajo arduo que hacen los docentes principalmente por eso nosotros mediante estas capacitaciones lo que tratamos es de darle a ellos las herramientas para que puedan llevar la ejecución de esas herramientas al aula porque en verdad ellos son los que están en contacto directo con los alumnos todo el tiempo. Bien, Caro tenemos que cerrar este tercer bloque pero no sin antes saludar a nuestro sonidista el día de hoy que está de cumpleaños Marcelo Martín Pérez está de cumpleaños número redondo, Caro 40 Ah, mirá 40 importante el cumpleaños y está acá aparte trabajando obviamente vino a trabajar como buen trabajador que es de la televisión pública así que felices 40 para nuestro sonidista Chelo y nosotros claro que nos vamos a ir a la pausa pero con imágenes de lo que está pasando ahora mismo en la rampa simbólica nos vamos a la pausa con imágenes en directo de la plaza Almirante Brown y los binomios que ya están presentándose en sociedad y los binomios y los binomios ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, estamos con imágenes en vivo de la rampa simbólica en la plaza Almirante Brown Caro único medio en vivo y en directo desde allí con los autos que están haciendo su presentación estamos ahora viendo los autos de la categoría libre que están apareciendo de a poquito con la presentación en público en sociedad de los autos que son muchas historias juntas en esta rampa ¿por qué? porque lo decía Flaco tenés autos que ya hace mucho tiempo están terminados preparados y estaban solamente esperando que llegue este día para arrancarlo y subirse la rampa autos que terminaron hace pocos días autos que quizá el día de hoy el día de hoy están terminándolo autos que capaz que justo están con lo justo para subir a esa rampa bajar y después ver al taller hay de todo hay de todo pero en la mayoría hay mucho esfuerzo como van exactamente claro y sabés cómo se ve reflejado mientras vemos el auto de uno de los Mladenik hombres de punta arena es un auto un Honda Civic muchos Honda Civic en la categoría G este año como te decía Caro ¿sabés dónde se ve reflejado también esto? en toda la gente que ves ahí al costado porque más allá de ser muchos que van a ver a su piloto a su amigo o la persona que esté en cualquiera de los dos asientos izquierdo, derecho piloto, navegante es también la esencia de este gran premio el acompañar uno lo ve también no vamos a comprar pero la vuelta a la tierra al fuego se genera un ambiente muy parecido también donde vos no haces diferencias sobre un piloto u otro digo en el sentido en la vuelta se va una moto afuera hay que levantarla y vos no te importa si no lo conocés lo levantás y acá pasa lo mismo un auto se fue se quedó hay que empujarlo vos tenés a 5 o 10 personas que no conocen al piloto empujando y ayudan claro es lo lindo de esta carrera que como decíamos arranca ahora mismo estamos viendo imágenes estamos robando un poco el protagonismo al flaco y amando que están allí pero no se muevan no se muevan que apenas terminamos acá apenas terminamos acá se pega la transmisión en directo con las voces de Manu y del flaco que quizá tienen alguna palabra oficial capaz que pueden hablar con alguien de la organización que nos tienen un guiño de calcificatorio hay muchas cosas por delante así que en un ratito no más no se muevan que ya sigue todo en exclusivo por la pantalla de TV Pública Foguina porque estamos acompañando el gran premio de la hermandad desde hoy que arranca hasta el domingo la entrega de premios estaremos presentes en esta pantalla para todos ustedes bien pero nos quedan algunos minutos aquí en TVP Noticias tenemos más información del ámbito político en este caso una reunión de comisión en el Consejo Deliberante por la situación de la llegada de Uber a la ciudad por supuesto esta situación que ha dejado en una situación también compleja a taxistas y remiseros que estuvieron hoy en esta sesión en esta reunión de comisión en el Consejo Deliberante y plantearon sus inquietudes por ejemplo respecto a lo que tiene que ver con esta situación que se analiza respecto a la falta de taxis y de remises esta especie de test de análisis sobre cuántos hacen falta realmente en la ciudad nosotros estuvimos ahí y dialogamos con la concejal Lali Mora que fue quien la concejal que presentó el pedido para que se regularice la situación de Uber en la ciudad La reunión era justamente para hablar de este avance que hay con el estudio de mercado que los resultados van a estar en 15 días para saber cuándo será la entrega de licencias tanto para remises y para taxis y aclarándoles que el estudio de mercado como ya se ha dicho no da una cifra no va a decir son tantas licencias para remises y tantas para taxis sino que lo que nos va a decir el estudio de mercado son los horarios en los que no está cumpliendo ninguno de estos dos servicios y viendo cómo está la demanda la demora la falta de vehículos eso es lo que va a arrojar el estudio de mercado después entre el municipio el consejo del liberante y seguramente los choferes se llegará a una cifra o a un número de licencias para entregar porque hay aplicaciones que no necesitan el estudio de mercado ¿verdad? creo que ellos se referían al estudio de mercado reclamaban ¿por qué Uber no tenía estudio de mercado? bueno porque Uber no está por ordenanza Uber tiene una ordenanza que lo prohíbe se ingresó un proyecto a principio de este mes que va a tomar estado parlamentario en la sesión que viene donde vamos a trabajar en el mes de septiembre la habilitación o el permiso o la regulación para Uber entendiendo que también Uber como ha fallado la justicia es un comercio es un acuerdo entre partes y nosotros ya no deberíamos oponernos a este servicio pero lo que también aclaramos era justamente que ellos tienen que cumplir con un estudio de mercado con la entrega de licencias porque está escrito por ordenanza hay una normativa que dice que tiene que ser de esa manera y lo que llevó a una discusión bastante fuerte es que la instalación de Uber en nuestra ciudad o en la provincia nace del déficit del servicio tanto de remises como de taxis eso le dio lugar a Uber donde también algunos decían no lo que pasa es que hay licencias que están en la casa hay titulares que no trabajan hay titulares que tienen licencia en la casa sabemos que hay algunas judicializadas algunas que están en trámite de sucesión bueno eso no tiene que pasar en realidad también hablé de generar el proyecto para cambiar el artículo en la ordenanza madre tanto de taxis de remises de que la licencia según y hay que ver excepciones vuelva al Estado pero nosotros no podemos escuchar a un solo sector y entendemos su preocupación porque seguramente la situación económica hoy lleva a tener que realizar más viajes seguramente van a pedir un aumento de tarifas no quieren realmente el funcionamiento de Uber pero no legislamos para un solo sector nosotros legislamos para toda la ciudad hoy vecinos y vecinas de la ciudad nos dicen que el servicio no está funcionando como tiene que funcionar que los vehículos no llegan no solamente que tiene mucha demora sino que algunos ni siquiera llegan y algo que vengo diciendo el claro ejemplo es el aeropuerto donde llegan vuelos con más de 100 personas 50 necesitan un transporte y no hay ninguno porque están trabajando en otros lugares como lo han manifestado acá trabajan con las fábricas pero entonces ahí es donde se descuida el servicio ahí es donde viene el reclamo ahí es donde viene la queja entonces legislamos para todos y para todas se va a hacer la entrega de la licencia que es lo que ellos solicitan pero también vamos a debatir y a discutir si Uber se instala en nuestra ciudad de una vez por todas bien claro rápidamente nos metemos en el pronóstico extendido atentos atentos el pronóstico para el día de mañana viernes para el clasificatorio importante para el clasificatorio perdón extendido no es solamente viernes perdón para el clasificatorio mañana lluvia en la gran desespera 4 de máxima 2 de mínima bien también lluvia para la localidad de Tolu en el centro de la provincia 3 grados bajo 0 la mínima 1 grado la máxima para Ushuaia nieve mañana agua nieve 3 grados de máxima 1 grado bajo 0 la mínima nublado en nuestras islas Malvinas 0 la mínima 3 la máxima mientras tanto que en la Antártida un día nublado con 0 grados la máxima 3 bajo 0 la mínima bien esto va a ser el viernes vamos a ver que va a ocurrir el día sábado no 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 extendido no dejemos no sea ansiosa nos quedamos con el viernes ya se creen ustedes mañana les damos el sábado y el domingo bueno mañana estaremos nuevamente aquí con toda la información caro por supuesto así que quédense ya se viene la transmisión de la rampa simbólica que ya comenzó un poquito antes por la lluvia pero están los chicos ahí quédense no se muevan empezó Gran Premio de Hermandad por la pantalla de Pública Fueina nosotros nos despedimos hasta mañana hasta mañana y y y y y